Los poderosos de la cuba Ay Dios mío, ay Dios mío Este es un tema de estreno Cabo, y su amor Dado, yo como la abuela ¿Qué pasa? Tonto, no te rajes Brunca lechinerón Brunca lechinerón Brunca lechinerón Brunca lechinerón Brunca lechinerón Ay Dios mío Este es un tema de estreno Carol, su actor y dedo, yo con la abuela La abuela, su actor y dedo, yo con la abuela La abuela, su actor y dedo, yo con la abuela